Lo meto, lo saco, caliente y caco ¿Qué vas a hacer hoy? Baby, vamos a vernos Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos Cuando lo entro, vaya que el cielo dentro Aquí estoy afuera, mami, pa' saltarla adentro ¿Qué vas a hacer hoy? Baby, vamos a vernos Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos Déjalo adentro, sí, déjalo adentro Mírame cuando chingamos en tu ojo, baby La cruce en la cara, la mano en la teta La otra mano en la boca y con los murlos Me aprieta que le soy interesante El dúo del sexlo plan, baby Tú me enamoraste, yo no querría enamorar de aquí Lo meto, lo saco, caliente y caco ¿Qué vas a hacer hoy? Baby, vamos a vernos Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos Cuando lo entro, vaya que el cielo dentro Aquí estoy afuera, mami, pa' saltarla adentro Te estás escuchando, habla hasta mi shake Lo meto, lo saco, caliente y caco Lo meto, lo saco, caliente y caco Lo meto allá, mami, pa' comernos Mami, pa' comernos ¡Suscríbete al canal!